Mientras existe una gran preocupación con respecto a la salud de la princesa de Gales, con informaciones verdaderamente serias como que sus hijos ya estarían siendo preparados para lo peor, lo cierto es que el palacio de Kensington emite un comunicado, un comunicado firmado por así decirlo por C y la W, es decir, por William y por Catherine, por Kate Middleton. Una Kate Middleton que la última vez que emitió un comunicado de estas características era para pedir perdón, para disculparse y para cargar con un peso y una responsabilidad que probablemente, estoy convencido de ello, no le correspondía, como es esa chapuza que hicieron de editar una fotografía familiar por el Día de la Madre. Lo cierto es que en los últimos días se está hablando de cosas verdaderamente serias, lo cierto es que son muchas las preguntas y son muchas las actualizaciones informativas que nos gustaría recibir y tener con respecto a la salud de la princesa de Gales y es que como hemos comentado en el día de ayer, hay incluso un medio de comunicación argentino, para el que no lo sepa, que insinúa, vamos, directamente comenta que ha habido una gestión dentro del palacio verdaderamente inquietante y es ni más ni menos una dolorosa decisión de los psicólogos de preparar a los hijos de Kate Middleton ante un desenlace fatal. No están diciendo que Kate Middleton vaya a fallecer debido al cáncer, lo que están diciendo es que como el cáncer es una enfermedad tan mortífera, básicamente los psicólogos han sido llamados para hablar con los tres niños, demasiado pequeños quizás para encajar este golpe que yo creo que no van a recibir, pero demasiado pequeños quizás para estar recibiendo este tipo de trato, por así decirlo, psicológico. Algunos pensarán que está bien, que nunca es demasiado pronto y otros quizás como yo pensarán que es terriblemente duro que tengan que pasar por esta situación. Dicen que los menores de edad están ya siendo preparados para un desenlace fatal en la familia real. Entendemos que por parte de su madre o también por parte de su abuelo, pero como digo, esa información ya la comentamos ayer, vamos a centrarnos en el presente, vamos a centrarnos en lo que ha sucedido precisamente en el día de hoy y lo que ha sucedido precisamente en el día de hoy es que Kate Middleton ha roto su silencio, lo ha hecho como digo por un medio de un comunicado, por medio de un comunicado por parte de Kensington Palace en el que pues lógicamente ha mostrado que están devastados, que están en shock y que pues no pueden, vamos, imaginar que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Lo hacen a tenor de los terribles incidentes que han sucedido en Sydney. Para el que no lo sepa, pues algo que le ha costado vidas de muchas personas, ¿no? Porque ya sabemos que ha sido algo terrible lo que ha sucedido. Y el mensaje que han lanzado ha sido el siguiente. Estamos conmocionados y entristecidos por los terribles acontecimientos ocurridos hoy en Sydney. Escriben en su perfil oficial de la cuenta de Instagram, aunque también lo han compartido en el resto de redes sociales como Twitter. Nuestros pensamientos están con todos los afectados, incluidos los seres queridos de los perdidos y los heroicos policías que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros. Un mensaje, como digo, firmado por Love Doble, por William, el heredero al trono, y firmado por C, Catherine, Kate Middleton, la mujer de este, una mujer que lógicamente nos tiene, pues, completamente impactados porque las últimas informaciones, como digo, son verdaderamente serias. Desde que está sobrepasada hasta que su madre está cuidando de ella en todo momento, pasando porque el peso de la corona también tiene verdaderamente ansiosa e inquieta a la princesa de Gales. Más allá de todo eso, pues, información de domingo. Ya sabemos que los fines de semana, pues, hay menos información y especialmente los domingos los medios de comunicación británicos, pues, se toman un poco, entre comillas, el día libre. Eso sí, el escándalo permanece. Y es que, más allá de que no abran prácticamente la boca con respecto a cuál es la salud de Kate Middleton, lo que está sucediendo dentro de la familia real británica, los noticieros siguen un poco la estela habitual de la información monárquica. Si no se puede hablar de William porque está de vacaciones ocupándose de su esposa, si no se puede hablar de Carlos porque su cáncer también es bastante serio, pero nos quieren vender como que no, que está recuperado, pues, toca hablar de, pues, los duques de Sasset, un Meghan, un Markle y un príncipe Harry que vuelven a ser protagonistas. Por un momento que tachan de incómodo porque ya sabemos que tienen muchas ganas de decirnos que todo lo que hacen los duques de Sasset está mal. Básicamente, pues, ha ido a un evento benéfico de Polo, Harry, ha ganado. Bueno, supuestamente ha ganado, ya sabemos que esto, pues, probablemente se lo han preparado. Le han dado un trofeo y el momento incómodo se ha producido, como os ponemos en imagen, cuando una señora, pues, le va a entregar el trofeo o va a posar con el trofeo y se quiere poner, no sabemos si en medio de los dos o delante y simplemente, pues, Meghan le ofrece, pues, estar a su lado. Yo creo que, de hecho, le ofrece educadamente que se ponga en medio de la imagen para que tenga más protagonismo y parece ser que lo que dicen es que se niega a compartir a su marido porque no deja que se ponga en medio. Lógicamente, ninguna mujer quiere que otra mujer se ponga en medio cuando están posando ellos juntos sonrientemente. Punto número dos, están grabando una serie en Netflix, parece ser, porque dicen que iba con importantes equipos de grabación y ya por contrato, pues, lógicamente tienen que aparecer juntos. Pero ya sabemos que los medios británicos les encanta exagerar las cosas, como por ejemplo es el caso del Daily Mail, que está publicando unas cosas que no tienen sentido alguno, como ya prácticamente atacar por atacar. Y es que, sin ser yo un gran fan de Meghan Markle, sí que he visto la serie Suits, sí que considero que su papel es bastante decente, por así decirlo, es decir, no tengo ninguna queja respecto a ella como actriz. Y sin ser un gran entendido, considero que la serie es bastante buena, pues no. La prensa británica y concretamente el Daily Mail, por medio de Leigh Jones, una de las voces más reputadas que hay en Inglaterra, precisamente para hablar de la monarquía, dice que Meghan no es una gran actriz y que además está decepcionada por la basura que es Suits, que como digo, es una serie que para los que no somos muy seriéfilos o cinéfolios, yo creo que nos gusta bastante y yo me incluyo entre ellos, porque yo he visto casi la serie entera y me parece una serie bastante, bastante entretenida. Pero dicen además que por qué la BBC está transmitiendo esta serie, que no tiene sentido alguno. Es decir, ya no solamente les molesta que Meghan Markle sea parte de la monarquía, sino que les molesta incluso que sea actriz, la consideran mala actriz, la llaman a su serie una basura e incluso se quejan de que la BBC esté dándole entre comillas dinero a Meghan Markle, porque ya sabemos que por los royalties, por los derechos, Meghan Markle estará recibiendo dinero por el simple hecho de que esta serie se transmita en Inglaterra. Así que como vemos, la mala leche de la prensa británica es verdaderamente sorprendente. La mala leche de la prensa británica llega a niveles verdaderamente llamativos y lo cierto es que en medio de todo eso nos hemos encontrado con un comunicado por parte de la princesa de Gales que ha sido, pues yo creo que bastante necesario, porque lo que ha sucedido en Sydney es verdaderamente terrible y tremendo y que los medios de comunicación lo han titulado como podemos apreciar, diciendo que han roto su silencio en un primer comunicado desde que Kate Nielton anunciase que tiene cáncer y es cierto, es cierto que Kate Nielton no ha dicho absolutamente nada, pero eso también es muy extraño, porque Kate Nielton puede estar bien, puede estar mejor, puede estar peor y yo creo que hay que seguir actualizando, es decir, desde el pasado 22 de marzo han pasado ya tres semanas, ha pasado casi un mes, estamos a punto de cumplir un mes y somos muchos los que queremos saber un poco lo que está sucediendo, pero bueno, es la evidencia y es la realidad. Kate Nielton sigue siendo un auténtico secreto, porque lo último que sabemos es que, por ejemplo, Carol Nielton está pasando estos días de vacaciones con su hija y lo último que sabemos es que Carol Nielton se fue a un pub con William, no sabemos muy bien hacer qué, algunos dicen que para pedir explicaciones, para decirle cosas, para cantarle las 40 como decimos en España, para echarle un poco la bronca a William, aunque son habladurías de las redes sociales, los medios de comunicación británicos, lo único que se limitan a decir es que Kate Nielton no estuvo presente en ese pub de Norfolk, que una persona que estaba, un cliente que estaba allí, pues sí que confirma que estaba William, medio que confirma que estaba Carol, porque ni siquiera dice que fuese Carol Nielton, dice yo creo que estaba la madre de Kate, pero tampoco lo confirma y a partir de aquí todos los medios de comunicación en España, en el mundo entero, nos han vendido que Carol Nielton y que William se han ido a un pub, aunque ni siquiera la persona que lo verificas lo dice con demasiada rotundidad, pero bueno, esta es la información y esta es la última hora, ¿no? Una Kate Middleton que aparece por una causa de fuerza mayor, ya sabemos que, bueno, que todo lo que tiene que ver con la Commonwealth, pues preocupa a los monarcas británicos y en este caso los príncipes de Gales y más allá de todo eso, pues bueno, nuevos ataques, nuevas, no sé, es verdaderamente bochornoso lo que sucede con los dukes de Sachet, yo sé que la prensa británica tiene que vender, que como no pueden hablar de Kate Middleton porque tiene un respeto que no han tenido nunca hacia la monarquía, tienen que ingeniárselas para sacar otro tipo de noticias, pero más allá de sacar esta noticia de que Meghan Markle ha tenido un momento incómodo tratando mal a una persona que no es cierto, porque no es cierto ni mucho menos, y más allá de decirnos que Meghan no es buena actriz, que tampoco es cierto, pues la prensa británica pues tiene un silencio bastante, bueno, llamativo, lo poco que dicen, por comentarlo, porque es una evidencia, dicen que el Mirror, dice exclusiva, la princesa Diana se sentiría totalmente devastada al ver cómo sus hijos, el príncipe Harry y el príncipe William, pues no se llevan bien, ¿no? Que creo que es una evidencia, pero que sacarlo como exclusiva a estas alturas de la película, pues creo que no tiene demasiado sentido y simplemente pues es conseguir clics a costa de poner el nombre de Lady Dick, que es una persona totalmente venerada dentro de Inglaterra, pero bueno, esto es lo que nos comenta la prensa británica, diciéndonos que bueno, que estaría verdaderamente angustiada, afectada, y eso es cierto, es una realidad, es una evidencia que a ninguna madre le gustaría que sus hijos se llevasen tal y como se llevan después de esas peleas que parece que continúan y que absolutamente nada hace que se remedien, ni siquiera las intenciones de Carlos III de que sus hijos pues se lleven bien, ni siquiera esa confesión de no hagan muchachos de mis últimos años una miseria, y ni siquiera un cáncer bastante malo por lo que dicen de Carlos III hace que William y Harry a estas alturas se lleven mínimamente bien, pero bueno, eso ya hace tiempo que lo sabíamos.